Vino la pelota hacia un costado para Marichal, la jugó cortita para Cándido, por la izquierda, por la mitad del terreno, levanta el envío, rebota en Giovanni, la busca Ocampo, se va de Juan Acosta y falta de Juan Acosta sobre Ocampo, tiro libre, que tiene que jugar Nacional en la mitad del terreno, Camilo Cándido la saca atrás, juega por Marichal, 25 minutos, segundo tiempo, 6 y 0 el partido, somos fútbol total por la 54, por Emisora del Este, la pelota viaja para el chino Roger, ahí está el arquero, mide, apunta, levanta, coloca el pelotazo a la mitad del terreno, mal, gana Giovanni de Cándido, salió entre el gol medio, mal, ganó Piris, la sacó afuera, vino para Cándido, Cándido se queda con la pelota, enganchada a la izquierda del centro, es muy zurdo, se llevó el esférico para el disco central del terreno de juego, jugaron para Adalessandro, a la izquierda vino para la borda, le sale a buscar Piqueres, hay falta de Piqueres, el árbitro deja seguir, todo Nacional pide la amarilla para el defensor Carbonero, pelota a la derecha para la borda, marca el pase de Adalessandro, por el otro lado, libre Ocampo, viaja el cruce, pasa el taro, Ocampo, la bambina sin moverse, que bárbaro, se va de Acosta, se viene a la ciudad por primera vista, Ocampo, viva el gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ocampo, presents, Brian Ocampo, lo dominó Letalho, se fue mejor de Juan Acosta, y cuando le encaró Kevin Dalson de Puntín, de Puntín, la manda a guardia de los 26 del segundo tiempo. Pasa a ganar Nacional, Brian Ocampo, autónimo en un partido cerrado para Kebvre Noricero. Y el viaje ya valió el clásico, la jugada en el mano a mano, en el uno más uno, allí con el lateral de Peñarol, se le fue para afuera y le definió abajo al arquero Kevin Daxon para poner el uno a cero, toda la jugada de Ocampo, golazo de Nacional, gana un a cero, valió el viaje ya de Ocampo. La 54, la radio del fútbol. Buenos fuegos artificiales, piroteña de los edificios acá cerca del parque central, hay gente en las azoteas incluso celebrando el gol del conjunto tricolor, Ocampo el autor del tanto, Juana Costa recién había entrado, estaba mal parado en la incidencia, le ganó la espalda, hay un gran cruce de Marichal de la borda y después Ocampo hizo todo bien. Allí Cajelmacher sacando la pelota, rebotó en Bergesio, se va afuera, lateral ofensivo que va a jugar el Carbonero, Juana Costa para levantar con las manos, coló con envío a la mitad del terreno que va peinando Álvarez Martínez, solo está Cristian Almeida, acá con golpe de cabeza una pelota que viene a buscar Bergesio, la jugó al medio, se la va llevando, Cándido, Cándido para el segundo, viene el segundo, viene, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Rodó una pelota en la salida de Peñarol Muy impreciso Con un equipo muy cansado Cándido definió notablemente Sobre la izquierda De Dabson Para cerrar el partido Mucho más preciso nacional Que Peñarol en el segundo tiempo Por eso gana y está bien La 54, la radio del fútbol Bueno le va a pegar Kevin Dabson Va a ser la última Es más, creo que le pide y se termina 48-50 A la orden tijera Levanta Dabson Va a saltar Nahuel Pan con la borda Cabeció Nahuel Pan al medio Vino para Álvaro Martínez Peinó Devuelve Almeida La viene a buscar Trindade Y la va a sacar Almeida Y se va a terminar el partido Pelota para el Mota Gargano Le persigue Bergencio Vino para Giovanni González la sacó un costado Va para Piquérez A la puerta del área para Nahuel Pan La dejaron para Trindade Tiro ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! La busca Juana Costa Viene al centro del medio para Giovanni La van sacando justo Acosta le cae al medio Y observó Nahuel Pan Y se va a terminar el partido Señoras y señores ¡Se terminó el partido! Final del fútbol En el Gran Parque Central Ha ganado Nacional Nacional Ha hecho suyo el clásico Con los goles de Ocampo y Cándido Nacional 2 Peña 2-0 Victoria Que marca la tabla Y que deja también Una marca en el orillo Pensando en los duelos Por Copa Sudamericana Un muy buen segundo tiempo de Nacional Con cambios Que realmente Hicieron Notar El mejoramiento Futbolístico Del equipo Tricolor El ingreso de Alexandro Fue muy importante En el equipo También La participación De Cándido Y Ocampo Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Un antes y un después En la venida De Ocampo y de Cándido Los hombres De los goles Increíble En un partido Que Peñarol Había estado mejor En el primer tiempo Nacional En el segundo Lo atropelló Futbolísticamente Hay que decirlo Peñarol Tuvo alguna intentona Con Torres En la izquierda Tuvo alguna incidencia No la concretó Nacional Fue más eficaz Termina ganando Viene el clásico Saca seis puntos En el apertura Y prepara Los clásicos De su americana De otra manera Con otro estado anímico Que incide notoriamente Señores Se viene El técnico De la riera Ya Por la mitad De la cancha Para el camarín El técnico De Nacional Y el cuerpo técnico Nacional Celebran La victoria Los jugadores Nacional De Peñarol En una especie De conclave En la mitad Del terreno Hablaron Dijeron lo que tenían que decir Y se van cabizbajos Para el camarín Producto de lo que Lógicamente fue la derrota Algunos un poco más afectados Que otros Mientras tanto Los jugadores tricolores Se retiran Después de haber festejado Después de haber celebrado La victoria Allí Cajelmacher Y Paco Rodríguez Paco Rodríguez En algún duelo Con alguien Con alguien Paco Rodríguez En algún duelo Pero bueno Por suerte Son malos Que están para apartar Que otra cosa Y los jugadores Nacional Hacen su camino Y los de Peñarol Es suyo Lógicamente Con realidades distintas Con mucha Vergüenza deportiva En el caso De los jugadores Peñarol Que pasan para el camarín Y con mucha alegría Lógicamente Y fácil de exteriorizar En un momento Como este Para los jugadores Tricolores 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 Ahí está Rojet Llenándose los puños De fuerza Y gritando Vamos Para la tribuna Ahí están Los jugadores Nacional Saltando Y cantando En su campo Lo iban a hacer Inicialmente Y esperaron A que los jugadores Peñarol Se fueran Para poder hacerlo En el campo De juego Se sacan la foto Algunos tricolores Y ahí están Cantando Los jugadores Nacional En la cancha Ganó Nacional Con los goles De Ocampo Y de Cándido Nacional Sigue firme En la apertura Peñarol Ha tropezado Una de más Y hoy pierde Algo más que tres puntos Y ya Evidentemente Es algo muy importante Señalar La incidencia Que tuvo Leo De ser Previsor Nacional Para generar Rápidamente Anoche La venida De dos jugadores Que deciden El clásico Fundamentalmente Ocampo Yo no le resto Mérito a Cándido Pero creo que Cuando el partido Estaba cerrado Peñarol Con Torres Se había desnivelado En el uno más uno Lo mató Allí A El lateral De Peñarol Y Se fue hasta abajo Del arco Es más Si esa pelota No termina en gol No sé si no cobran penal Entonces Yo creo que Ha sido un enorme Triunfo De Nacional Que tiene una enorme Incidencia dirigencial Y hay que decirlo Como corresponde En algunos tiempos Peñarol Dominaba Del punto de vista Directriz En este momento Nacional Movió muy bien Las cartas Y ya anoche Reitero Cuando Uruguay Quedó afuera Se manejaba La posibilidad Se concreta La posibilidad Y Ocampo Define el clásico Y por si algo faltaba Después Cándido Metió El segundo gol Bueno Muchos estarán pensando ¿Por qué regaló La Riera Un tiempo Sin el mejor Jogor de Peñarol Afuera ¿No? Porque quedó demostrado Que Torres Es el mejor Jogor que tiene Peñarol Creo que ya No hay ninguna duda Después que entró Cambió Sustancialmente El juego Del equipo Y no le alcanzó Pero bueno Será para el análisis Ya con las cartas Vistas Y con el diario Del lunes Lo cierto es que Nacional En un clásico Histórico Que tenía que ganar En su casa Por la responsabilidad De la presión Lo resuelve Lo resuelve Jugando Un mejor Segundo tiempo Que Peñarol Y sobre todo La que tuvo En un impreciso Fondo Sobre todo Con un partido Bajísimo De Carlos Rodrígue Que a tal altura Habrá que pensar Si va a seguir Jugando En la saga O vuelve a formiliar ¿No? De formiliar Tampoco es Una gran garantía Pero Me parecía Que De todas maneras Habría que ver Qué es lo que pasaba Con esa zona Defensiva De Peñarol Que hoy Estuvo muy por debajo Del nivel ¿No?